También nos están ofreciendo un servicio de audiometrías, vamos a tener aparatos ortopédicos y además de la tarjeta de libre acceso para personas con discapacidad en el metro. Básicamente, entre cualquier otra oportunidad que tengamos, son los servicios, también vamos a tener un módulo de actas de nacimiento para las personas que no tengan el documento con ellos y el módulo de abogado en tu casa. Sí, el metro nos ofreció ya 30 tarjetas para los elevadores, para la gente que no pueda subir escaleras, eso para empezar. Y Richard también trae un programa muy bueno. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Un grupo de compañeros y un servidor de hace aproximadamente cuatro años empezamos con un proyecto que se nos ha hecho bastante difícil y se nos ha hecho difícil por la patria de los compañeros. Hicimos una asociación que se llama Unidos por la Lucha Libre, con la intención de pedir apoyo a las empresas, a los compañeros, a toda la gente que es aficionada a las luchas, porque tenemos la intención de hacer una casa para el luchador retirado. El proyecto empieza con el apoyo de una señora de Ciudad de Sabuacoyo, campeona olímpica parapléjica que se llama Patti Bárcenas, a donde participaban puros luchadores jóvenes. Ella tenía de cabo algunos luchadores, entonces pensaban que este proyecto que nosotros empezábamos era con la misma finalidad de apoyar a los luchadores jóvenes. Y no, entonces ya les platicé que la idea era hacer algo para los luchadores que dejaron su vida dentro del río. Y ya apoyándonos en el fantasma, practicando los proyectos, nosotros empezamos alrededor de 30 agentes con este proyecto. Esas 30 agentes, que fueron puros luchadores jóvenes, todos automáticamente, todos se retiraron. En la segunda junta que hicimos no fue absolutamente nada, porque se platiquen los proyectos. Entonces ahí me di a la tarea de empezar a buscar a mis compañeros, que ya de mi camada, aquí hay algunos de Opineda, el Asiarro, el Colaco, el Ancero, el Man, el Misterio, el Horóscopo. Son los compañeros que, todos los que empezamos a formar esta, o hicimos una mesa directiva, dimos de alta. Y les platico así rápido, para no hacer muchas gracias. Nosotros originalmente con unos bailes que hicimos, hicimos una germés, una función de luchas, dimos el enganche de un terreno, de un terreno que estaba en Chalco, un terreno que no es propiedades. Y se pagaba cada mes, cada mes. Lamentablemente, cuando hicimos la primera acta no quedó bien, tuvimos que volver a hacer otra acta constitutiva, y hubo necesidad de... Pues no pudimos seguir pagando el terreno, el real raro era poco, pero no teníamos... No había ingresos para pagarlo, la verdad es que lo estaba pagando yo, y bueno, pues no hay ingresos. Tenemos que traspasarlo, volver a reconstituir el acta, y pues estamos con este proyecto, gracias al acuerdo del fantasma, pero es el favor de invitarnos, y que la gente sepa que nuestro plan de lucha sigue adelante, y lamentablemente los jóvenes, cuando somos jóvenes somos de acero, sabemos que ahí no nos pasa absolutamente nada, no, de acero. ¿Qué nos va a pasar? Ahí está Leopiné, ahí está el Cóndor Azul, el barro Román también, yo creo que no pudo venir precisamente porque ya no puede caminar, ya se nos... De los compañeros que empezamos con el proyecto, ya se nos fue las chavos, se nos fue el cuchillo que era el polaco, se nos fue el lancero, o sea, realmente vamos quedando menos. Entonces, y pues, platicando un poco, no hablamos de con el fantasma, es que hay que empezar el proyecto en el año próximo, y hacer una campaña fuerte, pero hacer una campaña donde realmente nos ayuden, realmente quieran participar la gente que se sienta, lo que pasa es decir, yo cooperé para hacer esa casa. Hay unas personas de por allá de Nueva York que tienen una marca de aguas saborizadas, o de jamaica, de tamarindo, pero las vienen en botellas, se llama aguaducha. Ellos nos están apoyando, están juntando algo para que nos apoyen, para cuando tengamos una buena cantidad, logremos comprar el terreno, para un terreno grande. La semana antepasada estuvimos en Xochimilco con un compañero, el Aporro estuvo por ahí, Bad Boy, él dice que tiene un terreno en el Valle de Chaco, que es de 600 metros, ese terreno estaría súper fabuloso para hacer el proyecto de la Casa del Luchador, pero que necesitamos guinear. Tenemos ahí algo, es muy poquito lo que tenemos, tenemos en el banco algo, el Arimán es el Secretario de Finanzas, tenemos un poquito de dinero ahí, de lo que hemos sido ocultados, que algunos compañeros nos regalan una máscara, la vendemos, y el dinero que entra, lo metemos en el banco. No hay un solo egreso, todos los ingresos, todo lo que cae, que nos caen 500, que 200, que mil, nos vamos a meter, tenemos algo de dinero, pero sí necesitamos mucho, necesitamos el apoyo de todos los compañeros, de la gente, que quieren que se toque la camiseta. Yo voy a apoyar, pero que la voy, yo le he prohibido a varios compañeros de estrellas, todos nos dicen que sí, pero la verdad es que nadie apoya. Esa es la triste realidad. A los compañeros dicen, no, ponme yo, voy a hacer una función de lucha, yo voy, y cuando le dicen, oye, si la hacemos tan lucha, ¿qué crees? Tengo la fecha ocupada, no puedo. Entonces, la verdad es que no apoya a nadie. Han habido proyectos como para ir a las casas comerciales, han dado autógrafos de algunos compañeros que tienen ese favor, pero tampoco quieren. Ese es el gran problema. Entonces, es un batallado, pero bastante fuerte. Y queremos trabajar nosotros para hacerlo, porque también entendemos que no es fácil que nos den, sino que nos den la oportunidad de trabajar junto con la gente que nos quiere. Ese es el proyecto de Unidos por la Lucha Libre. Y es, pues a ver, si esto, esas palabras que llegan a algunos compañeros y que agarren un poco de conciencia para que se den cuenta que los años se les vienen encima y que hay compañeros que no tienen dónde vivir. Yo eso de broma digo, algunos compañeros viven en un cuartito de cuatro por cuatro, ahí es sala, recámara, comedor, cocina, baño, campo de luchadores, cuáles, en su cuartito, porque hay compañeros y que tienen que estar pagando renta. Entonces, y lo que queremos es apoyar a esa gente, esos compañeros luchadores que no tienen nada y que viven solos. Hay un lugar donde pueda vivir. Pero tenemos, desgraciadamente, en el luchador no hay la cultura de apoyo. Hubo por ahí una organización que lamentablemente se les estuvo con el Sindicato Nacional de Luchadores. La mayoría se hicieron disidentes. Se hicieron disidentes, digo, porque yo sigo cotizando al Sindicato Nacional de Luchadores y lamentablemente por ahí un secretario general que negoció todos los contratos colectivos de trabajo y todos se hicieron disidentes. Entonces, el sindicato es un inmueble que está abandonado ahí. Amortunadamente, algunas personas han tenido que estar actualizando las tomas de notas sino también ese inmueble ya se hubieran perdido. Entonces, hay que tratar de rescatar todo eso que teníamos, pero hay gente que necesita que nos apoya. Necesitamos gente, gente que nos ayuda. Eso es todo para que nos pueda preguntar muchas gracias. Buenos días, perdón. Soy su servidor, Caneg, y antes que nada quiero felicitar aquí al príncipe de la comisión, al presidente de la comisión, el príncipe Maya soy yo, al presidente de la comisión por lo que está logrando, cosa que no logró Luis Espota, no logró Rafael Barradas que era su secretario, ni los presidentes subsecuentes a ellos. Y este, felicitarlo por lo que se está logrando, ojalá y no quede en el tintero y se logre en verdad, eso sería un adelanto para ayudar a los compañeros. Otro de la situación, este, mi querido Richard, mira, tú dices que los estrellas no quieren ayudar, pero no quieren ayudar por un motivo, tenemos un edificio, tenemos porque yo colaboré, coopere con mi dinero para que ese edificio siga ahí, ¿y qué pasó? Se robaron el dinero, señores, el Impala lo agarró de hospital ahí, que ahora es doctor y tiene un hospital ahí, y él está lucrando cuando los compañeros que de verdad lo necesitan, ahí pueden hacer una casa de luchador, ahí pueden vivir, ¿eh? sin andar buscando tan lejos, sin andar buscando otras cosas, es bueno el proyecto de Richard, es muy bueno, pero si tenemos un edificio que una sola persona se está quedando con él, que el Impala, ¿quién es él? el sindicato se dijo que de 30 elementos no perteneció a un sindicato, a todos le dieron de baja pobre, en realidad, por este, cuidar sus intereses propios, pero no venimos a eso, venimos exactamente a hablar lo del fantasma, hablar lo que se les está dando a los compañeros y qué bueno que el ser beneficiado, hasta yo puedo ser beneficiado ahí mismo, todos podemos ser beneficiados en esto que se está tratando de lograr. Gracias. Una cosa muy importante que deben de saber todo el público y todos los periodistas y todos, nunca nos dieron un seguro social por ser un deporte riesgoso, así que todos los luchadores, así estrellas preliminaristas, no tienen ahora, después de tantos años, una pensioncita de perdida para que al mes reciban algo. Todos los que pasan, todos los jefes de gobierno y todos donde he estado yo viendo, nos han prometido lo mismo, pero ahora, con las gestiones que está haciendo la comisión y el gobierno de la Ciudad de México, a ver si ahora sí es cierto que nos van a dar todo eso, porque casi siempre nos lo han prometido de años y ahora estamos viendo a ver si ahora sí se hace. Ese es el propósito de esta reunión. Así que, por favor, estén todos los luchadores y que se comuniquen aquí, que vengan, que hagan grupo, para entre más seamos muchos, aunque no tengan la edad suficiente, que tengan 50, 55 años, que vengan, porque eso nos sirve para todos, porque nunca las empresas ni los sindicatos nos dieron un seguro social para todos los que estamos lastimados y que ya tenemos dando la vida dentro de este deporte. Bien. ¿Usted, don Paco? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Ugalde, soy presidente de un grupo social que instituimos en el año 2004 con la finalidad, fundamentalmente, pues, de defender los derechos de la gente. Para nosotros, pues, como grupo social dedicados a esta actividad, pues, nos llamó mucho la atención toda la trayectoria administrativa que ha llevado a cabo el pantalma hasta la fecha y sobre todo los logros que ha traído por el gremio. Lo acaba de comentar el profe Canet en forma muy acertada y han sido logros muy importantes. Uno de ellos es que, pues, la lucha libre sea reconocida como parte del patrimonio cultural de la Ciudad de México. ¿Por qué nuestra cercanía, siendo nosotros un grupo de lucha social con la Comisión de Lucha Libre? El compañero lucha como Veste Metálica, muchos lo conocen, no les voy a decir su nombre, es parte secretario general de la Sección 11 del Sindicato de Maestros de la Ciudad de México. Entonces, él es parte de nuestro grupo social. Nosotros fundamentalmente trabajamos sobre cuatro aristas que son educación, cultura, vivienda y salud. Estábamos por ahí viendo efectivamente las condiciones para que los luchadores pudiesen acceder a los servicios integrales de un mercado del seguro social y no consideramos que sea una situación escabellada porque esta negativa, esta exclusión se da en base a una determinación del catálogo nacional de ocupaciones donde se considera la lucha libre como un ejercicio laboral de alto riesgo. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo sí lo considera una actividad laboral. Entonces, por ahí yo creo que se podría avanzar de forma importante. nosotros estamos conscientes que se han logrado muchas cosas y pues realmente creemos que en el proyecto del fantasma como grupo social nos acercamos a él, nos solidarizamos en forma total porque sabemos de los avances que ha tenido en beneficio de la lucha de los imperantes del rubro de la lucha libre y pues queremos abonar en lo que puedan. Nosotros como grupo social tenemos abogados, tenemos contadores que pueden fortalecer cualquier iniciativa que pueda llevar a cabo el fantasma. Como ustedes lo saben, pues ahorita este gobierno que sale próximamente pues ha sido un gobierno muy solidario y les comento desde el punto de vista social ha sido un gobierno muy solidario con nosotros incluso como grupos sociales. Nosotros a nivel cultural pues nunca habíamos tenido tanto apoyo como en esta etapa, este gobierno en la Ciudad de México. Cuando el fantasma empezó a perfilar la iniciativa para que la lucha libre fuera reconocida como parte del patrimonio cultural pues no nos imaginamos realmente el apoyo tan grande que iba a tener por parte del gobierno y perfilar en formar sobre su iniciativa, aceptarla y aprobarla. El jefe de gobierno hizo la declaratoria y han sido muy solidarios en este caso a lo que objetivamente el gobierno actual. Muestra de ello es la feria de servicios que traen para los luchadores una iniciativa del fantasma también y nosotros le dijimos al profesor fantasma que nos permitiera como grupo social acercarnos que nos permitiera fortalecer en cualquier situación en que él considere necesario podamos intervenir lo vamos a hacer como con todo gusto y somos un grupo pues diríamos significativo desde el punto de vista social aquí en la Ciudad de México entonces también la sociedad que está cercana a estas iniciativas que lleva Pablo y el fantasma que consideramos son las necesarias para que el luchador se pueda ver beneficiado en forma integral sabemos de las condiciones por las que hace luchador sabemos que se tiene que hacer entonces estamos aquí para fortalecer la petición que le hicimos al profesor y decirle déjenos participar podemos hacerlo tenemos que organizarnos y lo comentaba muy aceptadamente el profe David Richard es necesario que fortalezcamos unidos cualquier iniciativa porque de eso va a depender el resultado de esto es un placer estar aquí con ustedes y les agradezco mucho el transmitirme de estar aquí sobre todo al profesor fantasma y los profesores de aquí de la comisión y los luchadores de la comisión bestia buenas tardes de la comisión metálica como ya lo mencionaron representante de la sección 11 del CENTE aquí en Itapalapa nuestro movimiento como bien lo dice el señor Francisco Galdés que es el presidente del grupo social lo dedicamos sobre usted que es importante que es salud y educación y vivienda aquí queremos sumar al proyecto del grupo fantasma tanto como luchador y como grupo social para que mis compañeros luchadores se hayan beneficiados porque traemos un proyecto de vivienda con el Instituto Nacional entonces ofrecemos el apoyo a los compañeros los que estén interesados y con el apoyo del fantasma poder bajar los recursos necesarios y así poder acceder a la vivienda digna que marca nuestra constitución nosotros no nos pasamos en cuestiones fuera de la ley puesto que todos los recursos y todo lo que lo solicitamos es por la constitución política ya que somos mexicanos y nosotros tenemos derecho a todos esos proyectos sociales en lo cual nosotros nos estamos basando para solicitar y así beneficiar a nuestras familias tanto familias de luchadores como la comunidad en general parte del gremio del sindicato hay muchos recursos federales estatales pero muchas de nuestras familias no acceden a ellos porque no son parte de un gremio y nosotros nuestra labor es esa buscar ese apoyo buscar esa transformación que tanto hablan que no está dentro de ningún gobierno que está dentro de la sociedad y nosotros tratamos de concentrar a la gente a los compañeros que se sumen a esa transformación unirnos a hacer fuerza para solicitar esos recursos que necesitan gracias gracias ¿alguno a los compañeros cómo se encuentran? bueno pues yo sí quisiera hacer una visión muy buena porque afortunadamente a partir de que se tomó la que los luchadores fuera patrimonio cultural en la ciudad de México se ha venido abriendo espacios y se ha venido acercando gente que verdaderamente quede y está comprometida para apoyar a los compañeros luchadores que ya son retirados todos vamos para allá como lo decían algunos compañeros es muy importante que tengamos esa unión no nomás los que estén retirados no nomás los que estén lastimados todos porque es un beneficio para todos y gracias a Faltadma y a toda la gente que ya ha estado haciendo ese tipo de labor y yo creo que sí va a ser muy bueno para todos hay que unirnos muchachos vénganse y aquí platiquen con el señor Faltadma y a ver que se puede hacer listo gracias licenciada Ibar a partir de la declaratoria de la lucha libre como patrimonio de la Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México externó un compromiso claro para apoyarnos en las actividades que vayamos realizando esta primera feria de servicios es digamos como que la primera actividad que se va a realizar a partir de la declaratoria es muy importante que se notifique que la feria va a ser el día 2 de octubre el martes 2 de octubre a partir de las 10 de la mañana aquí en las instalaciones de la comisión aquí mismo en la comisión vamos a tener toda la información para todos los compañeros luchadores para sus familias sobre los requisitos que tienen que cubrir para acceder a estos servicios este es el primer esfuerzo que se hace en conjunto a partir de la declaratoria también se está haciendo un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo este que incluye no nada más apoyo social incluye también el tema de revisar este la situación laboral de los compañeros como poder insertarlos de alguna manera algún tipo de fondo de ahorro algún programa de vivienda de manera local para que este en la medida de sus posibilidades aunque no estén insertos formalmente en algún en la seguridad social institucional digamos el gobierno esté obligado a brindarles estos apoyos este les repito esta feria es el primer esfuerzo le vamos a dar seguimiento para que no quede solamente en un tema de un bonito evento sino que los compañeros que requieran los apoyos los obtengan en tiempo y forma también el gobierno de la ciudad nos brinda atención emergente digamos y al ver un compañero necesita de manera imprevista atención médica algún tipo de apoyo si tienen que comunicar o tienen que acercarse a la comisión para que podamos hacer la sección la información va a estar aquí en la comisión los compañeros que quieran acceder pueden venir en cualquier horario cualquier día para saber los detalles y la fecha es 2 de octubre 10 de la mañana aquí en la comisión de lucha libre y así como nos estamos apoyando nos ha apoyado este gobierno esperemos que ahora la transición pueda haber continuidad y el nuevo gobierno le siga dando cabida a este tipo de apoyo si me permiten solamente voy a ser muy breve es importante tomar en cuenta lo que comenta la licenciada Eva nosotros como grupo social tenemos tenemos relación porque así no lo permite nuestra condición jurídica de llevar acciones incluso a nivel federal voy a comentar que porque estamos viendo la posibilidad de bajar recursos de FONCA para beneficiar a algunos artistas que están participando con nosotros y de la misma forma vamos a ver las condiciones para poder hacerlo pertinente ante la Comisión Nacional de Vivienda ante el gobierno federal y tratar de llevar a cabo alguna acción interesante que pueda beneficiar a los luchadores entonces esa es la condición nosotros andamos del tingo al tango como decimos nos hemos llevado a cabo la tarea de ayudar a artistas a músicos bueno a los artistas en todas sus disciplinas objetivamente entonces ahorita estamos trabajando sobre esa base trabajamos fundamentalmente con los artistas que más llaman emergentes que son aquellos muchachitos que emanan de las instituciones superiores de cultura que no tienen los espacios necesarios para poder ofrecer su trabajo profesional entonces nosotros nos hemos llevado nos hemos dado a la tarea de llevar esas acciones a cabo y pues le ofrecemos toda la solidaridad al profesor para que en su momento como grupo social podemos apoyar y hacer gestión a nivel federal también lo vamos a hacer con mucho gusto es bien buenas de don Paco el día 2 el día 2 es cuando se va a hacer aquí la feria van a estar las actividades aquí pero aparte la asociación el sindicato que trae el sindicato de don Paco va a traer este servicios ¿no? servicios para los familiares y los luchadores como por ejemplo ustedes están diciendo que hay varios camiones para hacer la fotografía ya lo manda el gobierno al distrito federal la asistencia eso lo tenemos que se han incluido pero de todos modos si se puede se puede como ellos se juntaron con nosotros hay otras instituciones que pueden contar con nosotros la cosa es que estemos unidos por favor y que el día 2 de octubre no falle que vengan con la que va a estar ya se les van a dar los servicios aquí entonces por favor pues este corran la voz entre los compañeros ya se dieron cuenta que si estamos unidos si se puede pero este si estamos que si que no pues no nunca vamos a hacer nada y como ustedes lo están viendo lo estamos viendo los luchadores de hace años cuando estamos yendo se acabaría el villano y así entonces pues antes que eso suceda pues vamos a tratar de unirnos si alguno de los compañeros que está pasando todo esto hablen ustedes para que la gente se dé cuenta que que no somos supermanes no somos vencitas todo luchador que entrega su vida hay tantas consecuencias no perseguirnos con el debido respeto buenas tardes a todos yo soy de ocho y me inicie en 1966 lamentablemente hemos caído en un bache muy desafortunado para todos nosotros cuáles que ahora la generación nueva de luchadores ha venido como se mandó luchas que no van a cabo la famosa lucha el extrema que la verdad ha perjudicado mucho a nuestro deporte a lo mejor no soy quien para juzgarlos y tampoco para decir que no es así nosotros no le ponemos un alto a esa clase lo van a seguir haciendo y que va a pasar que no siguen degenerando más y más y más hasta llegar el día en que mi hijo Juan ni Pedro ni Jorge ni Dios me la voy a creer entonces lo que queremos es que estemos unidos y que se den cuenta que nosotros hemos sufrido dentro del dentro del encordado el señor recibió una dieta anel un muñeco la voy al señor aquí presente pesea pesea plateada aquí metálica aquí la cobra son luchadores muy viejos que a lo mejor la suerte no nos tocó estar con la luz pero teníamos mucho trabajo gracias a Dios que queremos solidaridad todos nosotros a la que podamos llegar a empujar nuestra la labor que es la que está viviendo aquí con los señores el señor Francisco la licenciada fantasma canel y demás compañeros ustedes mismos reporteros fotógrafos y compañeros que están aquí con nosotros digo ayudémonos creo que lo que podamos hacer hacer lo que lo debemos de llevar a cabo y lo que no lamentablemente no lo podemos hacer y no se puede pero pues tampoco lo podemos ocultar eso es todo detrás del servidor doctor de la gracia quería recordarles a todos nuestros compañeros queridos que por favor vean que ahora si va a ser cierto todo lo que nos han prometido y ya si ven y ven que falla pues entonces hay que volverles a decir lo mismo que nos van a estar muy bien así que vengan es el día y vengan y saquen sus trámites traigan sus papelitos para que sepan todo lo que van a necesitar para lo que nos van a tener aquí para la feria pero que vengan todos entre más más vengan eso nos va a beneficiar porque si no vienen dos tres y va a haber camiones y va a haber muchas cosas y no vienen no por favor ustedes mismos toda la prensa díganle a los mismos luchadores ahora les vayan para ver si ahora si les van a atender y les van a dar todo lo que les prometo pero si no vienen nos van a volver a tratar y es que desgraciadamente no acudimos a esos apoyos hasta que ya es demasiado tarde como por ejemplo en dieta tiene un ejemplo este el tiempo estuviste como te atendieron si bien salvaron su pierna y el seguro popular este compañero Char quiere decir algo buenas tardes profesor buenas tardes licenciado buenas tardes a todos los compañeros creo que este es un momento muy importante de lo que se está diciendo ya que aunque habremos luchadores jóvenes con trayectoria aquí vemos un ejemplo un poco rojo un luchador con mucha trayectoria lo vemos entero pero que está apoyando y que es muy importante que también los luchadores jóvenes vengan y que no se dispersen porque algún día seguramente Dios nos permita llegar al lugar donde usted está y tener en un momento dado los que están atendidos yo agradezco mucho la invitación del propio fantasma y por supuesto de todos los medios de comunicación haciendo patente que también los luchadores jóvenes vamos a estar aquí apoyando a la comisión y al profesor Fantasma gracias Maya bueno buenas tardes yo soy Rafael Maya seguido de ustedes el reto de la Comisión y yo también soy muy agradecido con la comisión hasta este momento porque yo en 2019 tuve un infarto o perifar no sé mi nombre y gracias a Dios a una carta que es me proporcionó una voy a ir a dar trabajo en la arena de México con la carta del servicio médico del seguro popular que más me exigieron la de la comisión se presentó y es como voy a trabajar pero últimamente ya he tenido demasiados pues lesiones problemas de salud por la edad yo soy inconsciente ya trabajo muy poco pero ahorita en este momento tiene fácil cuatro o cinco años que vio un evento al viernes esperar iban a sacar el boleto del metro con la imagen de un santo nos prometieron que iban a dar mi ayuda del Distrito Federal la sigo esperando no se ha podido el político posteriormente hace poco cuando declaraba un contribuente cultural de la ciudad de México la lucha libre y me dijeron lo mismo que iba a ir al distante y que iba a hacer y si pues era entonces si hay esta oportunidad ahorita cuando está siendo la licenciada y el señor pues me gustaría que por lo menos si se le hiciera el beneficio porque era un poco de la lucha libre y se le ha en taxa afortunadamente pero con los 74 que voy a cumplir ya trabajo muy poco y si nadie les ayuda y es un beneficio que me están funcionando pues quedaría mucho más agradable con la honor de la comisión de la comisión pues ya está pero precisamente es para eso tienen que venir porque el día el día 2 aquí van a estar los camiones aquí van a estar la gente de gobierno y este de una vez no se los pedimos se los exigimos yo voy a estar con ustedes es muy importante lo que acaban de mencionar los compañeros no solamente es para personas adultas mayores es para todos los compañeros luchadores y sus familias y evidentemente el compromiso de la comisión de lucha libre al hacer la invitación es dar el seguimiento necesario dar el seguimiento pertinente para que no se quede solamente en una promesa la idea es que todos los compañeros tengan acceso a los programas y a los beneficios que requieren y es el compromiso de la comisión no nada más invitarlos a que vengan a la feria sino nos comprometemos a darle el seguimiento para que si solicitaron algún tipo de beneficio tengan acceso a ellos ese es el compromiso que nosotros adquirimos con ustedes y pues aquí está ya digamos que la mesa puesta para que vengan se registren tengan acceso a todos los servicios que vamos a tener y cualquier complicación que tengan a la hora de los trámites tanto el profesor como su servidora estarán pendientes para resolver gracias y yo no me voy a dejar solo que voy a estar con ustedes este eso es para todos los familiares de hecho estamos hablando de luchadores estamos hablando luchadores luchadoras la compañera Daniel yo también quiero que el sala una invitación a todas nuestras compañeras la verdad están en una situación física que comunica mal este hagas una invitación a todas las compañeras que vengan va a haber bastones va a haber sillas de ruedas va a haber aparatos adentivos va a haber agendas de metro va a haber muchas cosas el apoyo va a haber solteras todo eso por favor invítalas a todas las compañeras felicitaciones a todas que las vamos a hacer intensivas porque realmente si requieren de mucha ayuda muchas de las compañeras que están